qué tal amigos hoy les voy a enseñar a reparar de una manera fácil grietas o marcas de tornillos o de clavos que de repente ya no ocupamos y se cayeron en este caso este por si quieren pintar la casa sea más fácil aquí tengo una manguera por fuera que me dejó el electricista esta manguera de hecho yo le pedí que me la dejara así para enseñarles cómo rellenar los huecos o en caso lo que se cortó de la pared primeramente pues vamos a sujetar la manguera para que quede enterrada vamos a utilizar este pedazo de cemento del mismo material que arrancamos aquí en la pared eso es con el fin de que la manguera quede apretada y evitar que vaya a saltar hacia arriba de la grieta o del canalito aquí tenemos otro este posito también de tornillo que que pues ya de alguna manera ya no se ocupó entonces como les menciono esto es para con la finalidad de que si queremos pintar se haga más fácil ojalá si fuera de fácil remendar las grietas del corazón amigos pero eso es otro tema así es que ahorita vamos a enfocarnos en en esto aquí tengo un traste este para revolver el cemento ustedes pueden hacerlo en el piso donde ustedes lo prefieran yo en este caso voy a utilizar este traste para que no se vaya a regar tengo aquí un kilo de cemento blanco como les menciono gris o uniblock hacen la misma función entonces yo voy a usar el cemento blanco eso va a depender de qué tanta cantidad de fisuras vayan a rellenar en su casa amigos en sus paredes yo aquí voy a echar este el cemento de ese traste y le voy a echar de a poquito de agua para que no se me quede muy aguado porque si se agua mucho puede nada más escurrirse vamos a hacerlo de esta manera así como tipo masa de tamales que por cierto hablando de tamales ya se me antojaron amigos pero pues bueno ahorita vamos a trabajar le pero si se va a quedar como tipo masa para tamales y ya vamos a empezar a rellenar aquí todo lo que es este es el lo cortado de la pared vamos a ir rellenando de a poquito yo lo hice con con manos este sin guantes ustedes si no se quieren asociar amigos pueden utilizar guantes así lo vamos a ir rellenando de a poco en poco hasta asegurar de que quede bien cubierta la manguera en este caso si van a ser grietas grietas normales hasta que quede la grieta bien este bien planita y alineada la pared miren así como queda aquí una vez que seque un poquito con una esponja o con un cartoncito le vamos a dar así en círculos para alisar este lo que queda de borditos le vamos a dar unas leves talladas este para asegurar eso le digo eso con el fin de que cuando quieran pintar se haga más fácil así es que así vamos a hacer este aquí miren ya le puse al otro el otro orificio que estaba ya lo tape también este y así vamos a ir siendo este con uno a uno de los hoyos que tenga la pared esto con el fin les digo por si quieren pintar así es que espero les ayude un poquito de esto amigos les resuelva un poquito su problema y nos vemos en la próxima